...que están integrados por Hernán Heche en la batería, Marcel Barta en el sax y en el carinete, Tomás Lisca en el contrabajo y Mark Anderlund en el piano. Les recordamos que tenemos talleres en la explanada del museo y tenemos a la venta discos en la mesa al lado del escenario. Con ustedes, Mamatoje, Jazz Quartet. Mamatoje 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!